¡Suscríbete! El Real Madrid perdió dos goles por uno ante el Real Betis. James y Gareth Bale volvieron a la convocatoria pero se quedaron en la banca. Por cierto, Zinedine Zidane no descartó que Eden Hazard pudiera jugar los últimos partidos de la temporada. Con estos resultados el Barcelona ya es otra vez líder con 58 puntos seguido por el Real Madrid que se queda con 56 en el segundo lugar. En la Bundesliga el Bayern derrotó dos goles por cero al Osberg con goles de Thomas Müller y Leon Goretzka. Por su parte el Dortmund derrotó dos goles por uno al Mönchenglagba con anotaciones de Hazard y Akraf Hekini. Con estos resultados el Bayern es líder con 55 puntos seguido por el Dortmund con 51 y Leipzig con 50. Lewandowski sigue siendo líder goleador con 25 tantos. En la Premier League el Arsenal derrotó uno por cero al West Ham. La cassette fue el autor del gol. Liverpool derrotó dos goles por uno al Bournemouth con anotaciones de Mohamed Salah y Mané. Tottenham empató a uno ante el Bournemouth. Chelsea sigue con su buena racha y goleó cuatro goles por cero al Everton. Finalmente el Manchester United dio la gran sorpresa y derrotó dos goles por cero al Manchester City. Con esos resultados el Liverpool es superlíder con 82 puntos seguido muy debajo por el Manchester City con 57, Leicester con 50 y Chelsea con 48. Jamie Birdie y Aube Bayang son líderes de goleo con 17 tantos cada uno. Finalmente en la Serie A el Genoa derrotó 3-2. Finalmente en la Serie A el Genoa venció dos goles por uno al Milan. Zlatan fue quien marcó el descuento pero no fue suficiente. Juventus derrotó dos goles por cero al Inter de Milan. La Juve es líder con 63 puntos seguido por el Alasio con 62 y muy debajo el Inter con 54. Ciro Inmobile es el máximo goleador con 27. Todos estos resultados los puedes encontrar en tiempo real en la aplicación de OneFootball. Te dejo el link de descarga gratuito en la descripción de este video. Los partidos de Francia se pospusieron por el coronavirus. El PSG no podrá prepararse antes de recibir al Dortmund este miércoles. Por cierto, Thomas Tuchel aseguró en rueda de prensa que Neymar recibió un golpe y ya veremos si podrá estar disponible para el partido de vuelta de la Champions League. Continuamos con las noticias del día. En el video anterior les informamos sobre la propuesta de Juventus para fichar a Zinedine Zidane. Pues bien, el técnico en rueda de prensa no garantizó que siga en el Madrid la siguiente temporada. Ahora soy el entrenador del Real Madrid, pero mañana puede cambiar. Te dejamos la pregunta del día. ¿Crees que Zinedine Zidane deban marcharse a la Juve? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Erling Haaland ha revelado el motivo de sus celebraciones. Zen, la sensación del Dortmund está cautivando a todo el mundo. A sus 19 años tiene un modo curioso de celebrar sus goles. Adoro verdaderamente la meditación. Me hace sentir en calma y tener tranquilidad. Es por eso que celebro mis goles de esta manera. Confesó. Terminamos con una noticia de la ONG. La organización se ha reunido con la Liga para eliminar los viajes cortos en avión y usar alternativas menos dañinas para el medio ambiente, como el autobús o tren. Los aviones emiten 20 veces más dióxido de carbono que el tren. Esperemos los equipos acepten cuidar el medio ambiente. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbete para que estés informado de la mejor información del fútbol internacional.